En el contexto que se dio esta marcha universitaria federal, bueno, bajo algunas circunstancias que estamos viviendo económicamente y socialmente, traje esta columna en donde vamos a hablar básicamente de futbolistas que realizaron una carrera universitaria o completaron sus estudios. ¿De índole nacional o internacional? Internacional. Futbolistas. Futbolistas. Porque vi un hilo en el que daban deportistas. Y ahí es más fácil porque el deportista generalmente no puede vivir de salto con garrocha, pero el futbolista generalmente gana una plata que no termina de estudiar. Es lo más lógico, ¿no? Justamente. También, a ver, hay que medir a ciertos futbolistas que quizás ya tenían la vida hecha, o sea, justamente lo han ligado. Pero, por ejemplo, hay futbolistas que antes se hicieron una carrera porque no tenían la vida hecha en ese momento. O no tenían asegurado su futuro, digamos. Bueno, hacía el voleo, me acuerdo, porque es de Boca, Lisandro Magallán, cuando él se rompe los ligamentos en su mejor momento en Boca, aprovechó ese parate de ocho, casi diez meses para terminar la abogacía en La Plata. Mirá, ahí, mirá, un dato. Justamente le iba a preguntar a ustedes también si ustedes se acordaban de algún jugador o deportista. Yo me acuerdo que Magallán, de hecho, subía fotos de él yendo a cursar con los compañeros, todo, y fue en el periodo en el que él estuvo con la rotura del ligamento, estuvo como diez meses. Deportistas, todos los mayores, los olímpicos. Bueno, a la palabra. Ponerle Peque Pareto. Sí, justamente uno de los ejemplos que iba a dar, por ejemplo, de Chiellini, que hace poco fue encima, que se recibió de un doctorado en Administración y Gestión en la Universidad de Turín. Claro. Y lo hizo cuando se retiró, básicamente. Entonces, como que también es como un gesto, digamos, a marcar. Sí. Porque, a ver, el tipo tiene la vida hecha. Nos vemos, Nacho. Saludamos a la visita del piso. El tipo tiene la vida hecha, básicamente, y se dio el tiempo, se dio todo, básicamente, para que, justamente, haga un doctorado. Qué más, que creo que su ejemplo de tesis fue la Juventus. Sí, fue el modelo económico de la Juventus. Es como cuando yo elija la radio porque es donde laburo. Claro. Para hacer la tesis. Básicamente, era un ejemplo de un futbolista profesional con todo hecho en la vida, básicamente. Que quiso completar los estudios. No empatizó un chato con este, ¿no? Sí, pero... Es millonario. No, bueno, pero el tipo, o sea, a ver, a lo que yo quiero llegar es que si esta gente da ese valor a la carrera universitaria, ¿por qué nosotros no? No lo ve como una salida laboral, no lo ve como un progreso económico, lo ve como... Una cuenta con uno mismo, una realización personal. Claro, realización personal académica. Ahí sí puede ser. Por ejemplo, ahora no me quería enfocar quizás en lo universitario y también porque vamos a hablar de una identidad privada, pero, por ejemplo, un ejemplo muy cercano es el de Guillermo Acosta, en Atlético, que terminó hace poco la secundaria, por pedido express de su hijo. Entonces, en ese sentido, por lo que cuenta él en una nota ahí en la Gaceta, el hijo básicamente le preguntó si había terminado la secundaria. Ah, porque el hijo estaba cursando ahora la secundaria. Estaba cursando. Y le respondió no, que había terminado en séptimo grado. Claro. Entonces, en ese sentido, como que se dio cuenta de que era una opción, digamos, hacerlo. Claro. Y a través de un convenio, y esto es lo que quiero recalcar, que tiene Atlético Tucumán como asociación civil, que tiene con un instituto de acá de Tucumán, pudo terminar la secundaria porque también es la idea del club incentivar a que los futbolistas, digamos, más que nada juveniles, terminen los estudios. Y bueno, en este caso, Guillermo Acosta no lo había hecho. ¿Cómo será ahora con los más jóvenes? Porque yo, por lo menos, los futbolistas que tienen hoy ya, están en el último tirón como Acosta, Bianchi también, toda esa camada de cuando yo empecé a laburar, que cuando yo tenía 18 y los jugadores tenían 26, o sea, los que son tanto más grandes que yo, la mayoría, no la mayoría, pero muchos no tenían el secundario completo. Era lo más normal del mundo. ¿Vos te acordás cuando el burrito Ortega va a River, que recordemos él es de Ledesma, Jujuy, el lugar donde se hace el azúcar más consumido de todo el país, parte del convenio de que él se mantenga en la pensión de River era que él complete los estudios. Sí, aquí lo dice en el chat y tiene mucha relación la clase social de muchos jugadores de fútbol, que no está, o sea, más relacionado a la pobreza y a esto de no poder terminar los estudios o tener que abandonar para trabajar. Porque hay muchos jugadores, a ver, el Pulga Rodríguez, por ejemplo, estaba laburando de albañil cuando empezó a jugar al fútbol. Ah, aliento era delivery. Claro. Entonces, hay una precarización ahí económica que obliga muchas veces a, y además se empieza a jugar al fútbol a veces profesionalmente, muy joven, y la posibilidad de tener plata, y se deja. Porque no hay una misma cultura también ahí. Entonces es bastante más común en el fútbol que en otros deportes a que haya profesionales sin haber terminado el secundario. Que de hecho, viste que siempre en el fútbol es, es ser futbolista muchas veces para salvarse la vida. Claro. Y salvarse a la familia y darle contención. Tevez también creo que tuvo que abandonar un determinado tiempo los estudios, después los retomó. Sí, por ejemplo, a mí no se me viene a la cabeza. Ahora los clubes cuidan más a los jugadores. Sí, íntegramente, a la persona íntegra. Sí, en ese sentido. Bueno, otro ejemplo que quería dar, y este es bastante curioso, porque estamos hablando de Sócrates, el histórico jugador de la selección brasileña y del Corinthians. La democracia corintiana. Claro, justamente. Él fue médico, él se recibe médico y después de licencia de filosofía. Mirá. Bueno. ¿Cómo podía ser de otra manera? Claro. Perdón, pero Sócrates es el apodo. Claro. No, es el nombre. ¿El nombre? Ah, mira, yo creo que le decían por filósofo. El nombre es Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Viera de Oliveira. Sócrates para los amigos. Sócrates Brasileiro. Para los changos, digamos. Para los pibe. Bueno, básicamente él se recibió en la Universidad de São Paulo, pública. Fue apodado el doctor en su momento, y bueno, también se licenció en filosofía, y fue parte y líder, digamos, de un movimiento ahí en su club en Corinthians, de la democracia corintiana. O sea, sumó todas. Sí, era un socialista. Médico. Era un socialista. Filosofo. Futbolista. Se llamaba Sócrates. ¿Campión del mundo él? Creo que no. Él forma parte del Brasil. Él es del 82. Y existe el rumor de que era mejor que Pelé. No se lo campeó. No, no, no. Claro, supuestamente él... Él está en ese punto, en esa brecha de Brasil entre el 70 y el 94. Claro. O sea, en los 80. Claro, él no forma parte del Brasil de los cinco enganches. Por ejemplo, la democracia corintiana surgió en el 1980, en medio de la dictadura, digamos, que sufrió el país. Claro, él jugaba al fútbol con vinchas, con mensajes, que se lo jugaba con una camiseta con un hombre, creo que desaparecido, no me acuerdo bien. Picante era. Sí, pero este movimiento... Un bolchevique de a pie, ¿eh? Este movimiento que surgió, básicamente era que los jugadores, los empleados, los técnicos, todos tenían poder de decisión en el club. Claro. Entonces era como una democracia entre todos y ahí decidían. Obviamente había gente que estaba en contra y se dice también que esta gente que estaba en contra era porque eran partidarios de la dictadura de Brasil. Y, por ejemplo, hay un jugador que... Licenciado de Filo, obvio, que se llamaba Sócrates, hubiera estado escrita jugada preparada. Literalmente. Estaba preparada la vida de Sócrates. Y mirá lo que decía este jugador, que no anote su nombre, pero iba contra Sócrates y decía, de democracia la corintiana no tenía nada. Eso. Era un buen movimiento para quienes los manejaban, mientras los demás aplaudían. Democracia corintiana tenía cuatro traidores. Sócrates... Uh, apuntó directo. Vladimir. No es Vladimir. Glam... A ver. ¿Gládimir? Glamdimir, así. Glamdimir. Con W. Es la versión brasileña y futbolera de octubre, la revolución de octubre, ¿no? Claro. Del mayo francés. Casa Grande, que era un bocón. Podemos averiguar si quiere... A los bocones no los quiere nadie, ¿eh? Casa Grande, ahí, Corinthians, era un bocón. Y, además, Adilson Monteiro Alves, que era otro traidor en ese contexto. Pero, bueno, también los periodistas, que todos eran partidarios de la dictadura, apuntaban contra este movimiento. ¿Quién era el bocón? Casa Grande. Casa Grande. Algo de razón tenían. Ajá. Ah. Tiene la boca bastante grande, digamos. Linda casa a casa, ¿eh? Sí. Pero, bueno, Sócrates, sin dudas, también es un ídolo en Corinthians y, bueno, en el fútbol... Cádiz, en la sociedad. ...casilegro, digamos, en la sociedad, por lo que hizo con su movimiento, que era bastante bancado por la gente. Y, bueno, y además, porque tiene un doctorado ahí en medicina. Y también, bueno, fue licenciado en filosofía, así que es un ejemplo a recalcar. Hay un videito de, bueno, de lo que era la democracia corintiana, básicamente. Mirá lo que es, está loco lo ochentoso que es esto, güey. Mirá ese archivo. Mirá esas piernitas, ¿no? Y eso era como un jugador tope de gama. Sí. Es que yo estaba observando fotos de Sócrates y me sorprendía lo flaco que era. Sí. Medio desgarbado. Sí. Pero, bueno... Esos flacos habilidosos. Sí, sí. Jugador lindo de Sócrates. Mirá, mirá eso. Ahí está la democracia corintiana. Y, bueno, este, un dato que agrego, es que, bueno, Corintian venía de malos resultados, de malas temporadas, y con esta democracia corintiana levanta. Claro. Gana dos torneos paulistas y algo más, creo que lleva una semifinal de la Copa de Brasil. Encima remonta económicamente, paga todas sus deudas y queda con un superávit de 3 millones de dólares. Que en ese momento era el club más rico de Brasil. Sin duda lo de este tipo, porque no es solo crack jugando. Porque encima es crack. Tiene esto de que levanta un club institucionalmente. Claro. Que hoy en día es impensado. Boludo, imagínate que Marcos Rojo se ponga al hombro boca. Claro. O sea, igual, por ejemplo... Jugando. No, no le quiero dar a la derecha, pero, por ejemplo, quizá lo más cercano sería el Riquelme. A ver, un jugador ya retirado, pero te digo de un jugador que hoy en día... Verón, el estudiante. También. Sí. Verón, un poco más tendiente a la... Pero el jugador... No. No, bueno, pero te digo de levantar un club. No te lo permito. No, no, no. No te lo permito. No te lo permito. Va más allá de la ideología. No, sí, 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 sí. No, bueno, pero a mí Verón ha tenido un par de dichos bastante desafortunados. Sí, pero manejando el club, mira lo que este estudiante es hoy. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, otro ejemplo para dar y que es muy conocido, que es de Bilardo, de Carlos Salvador, ¿saben la especialidad de Bilardo? No lo digan, ¿eh? ¿Vos la sabés? Yo sí sé. ¿Vos la sabés? ¿Vos la sabés a la especialidad de Bilardo como médico? ¿Vos sabés que Bilardo era médico? No sé. Bueno, ahora lo sabés. ¿Bilardo era médico? ¿Y cuál era su especialidad? Era ginecólogo. Ginecólogo. Que está la famosa entrevista que le hacen a Bilardo de tiene los mismos títulos que... Ahí está, justamente era lo que... Ahí está, ahí está, ahí está. No le quemé, no le quemé. Perdón, perdón. Que, bueno, básicamente le preguntan a Bilardo si... Y bueno, era una comparación entre él y Beckenbauer. Beckenbauer. Y bueno, decía que le faltaba un título a Beckenbauer. ¿Y cuál era? El de médico. Vamos a ver. Yo me recibo de médico a las 5 años y tengo títulos o me dan los 3 millones de pesos. ¿Pero para qué lo hacés? Porque me rompían tanto una parte del cuerpo que dije... Basta, se acabó. Acá está, ponela. Porque todo, bla, 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 bla. Fenómeno. Pero cuando hay que ponerla no la pone nadie, ¿eh? ¿Tenés 3 millones de pesos ahí? No, acá no. Ah, pero lo tenés... Si no, lo van a robar, ¿no? ¿Viste que tiene... No, no, ahí, digo, lo tenés para ponerlo ya si viene un tipo y te dice yo tengo más títulos que usted, Beckenbauer debe tener más títulos que vos. No. ¿Por qué? Le falta el de médico. La buena. Claro. Carlos Salvador, capitán. Beckenbauer que ganó el mundial como jugador, como técnico. Y como técnico. Por eso la apura con Beckenbauer. Rapidísimo, ¿eh? Rápido el bau. Bilardo es muy rápido para contestar. Bilardo siempre vio ser Bilardo. Le pregunta no sé qué de la plata. Acá no. O sea, ¿entendés? Te da respuestas ambiguas pero sagaces que te dan el clavo, boludo. Después, otro ejemplo que tengo para presentar es el de Roberto. Roberto Lewandowski. No sabía. Es profesor de educación física. Se recibió en la Universidad de Varsovia. Y bueno, la verdad que no hay mucho para brindar información. Solamente una imagen. La esposa de él. Sí, también es profesional. También deportista, de élite. También es nutricionista. Sí. Que de hecho, Lewandowski contó que ella le armó, cuando él pasa al Bayern Múnich, le armó un plan de nutricional para generar más masa muscular, no perder resistencia. Sí, eso se notó en el cambio ese del Borussia para el Bayern. No le quito mérito a cualquier carrera que se estudie. Está buenísimo. Pero es medio aburri cuando el deportista estudia algo que tiene mucho. ¿Y sabés por qué? Es lindo. Encontré muchos ejemplos. Por ejemplo, Iniesta también está recibido en aptitud física o algo así. Ahí está, Roberto Lewandowski. Está buenísimo, ¿eh? Sí, como que no le daba tanto valor. Hay mucho... Sergi Roberto, C. Fábregas también, si no me equivoco. Toda esa camada de España también están licenciados ahí. Mirá a Roberto con la placa magistersca. Yo creo que... Con la placa magistersca. Yo creo que ahora poner algo de marketing. Yo creo que es más común sobre todo para el que llegue a Europa. Claro. Es como por ahí trayéndolo más aquí el título de técnico o algún profesorado así de educación física son como más cercanos también. Lo cual está buenísimo. Pero lo lindo de la búsqueda es buscar a alguien que haya... Bueno, Magallanes, abogado. La abogacía de Magallanes. ¿Y querés algo novedoso? A ver. Mirá, ¿se acuerdan de Hugo Sánchez? Sí, el mexicano. Ego Sánchez. Hugo Sánchez. No, los mexicanos le dicen Ego Sánchez porque tiene un ego muy bueno. Ningún mexicano es mejor que él. ¿Saben que se recibió en la universidad? No sabía. ¿Qué estudió? Adivinen. A ver, tiren. ¿Pero es algo así como tiene que ver con el fútbol o...? Nada que ver. Ciencias políticas. Jardín de infantes. O sea, ser profesor... para, para. Medio violín, ¿eh? ¿Eh? No estigmatísimo... Pero adiviná, adiviná. Tírate una, tírate una. Sociólogo. Sociología. Perú, una carrera. Nada, o sea, Aleja, ¿qué? Filosofía. Alejo. No se vale buscar, ¿eh? Yo dije ciencias políticas. La lógica también sería ciencia de la comunicación. Contador. Licenciado en artes. Es dentista. Dentista. Miguel Sánchez. Bueno, básicamente, Hugo Sánchez estudió en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Los Pumas de la UNAM? Bueno, básicamente, se estudió, digamos, al principio de su... ¿Ese es Hugo Sánchez? Hoy, sí. Adolescencia. Hace un par de años, pero... Ah, estudió de joven, digamos. De joven. Porque jugaba y hacía inferiores en Pumas, que pertenece a la universidad. El Pumas de UNAM. Exactamente. Entonces, bueno, como que tenía quizás esa facilidad, por así decirlo, entre cómicas, de que era como su actividad extracurricular, Como en Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, estudiaba odontología y además era jugador de Pumas y dejó la carrera en el medio de que él se va al Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid. El transferió al Atlético de Madrid. No puede terminar en ese momento su carrera, pero después lo hace progresivamente. Viajaba, digamos, básicamente leía a rendir finales, a rendir parciales para... Comprometido el loco. Comprometido. Y bueno, también, a ver, le dicen esto de Diego Sánchez porque, por ejemplo, hizo muchas publicidades para para marcas de electrífico. Por ejemplo, Colgate. Esta. Me regalé. Que los mexicanos le digan Ego Sánchez a Hugo Sánchez solo demuestra a los chiquitos que son ellos futbolísticos de cultura futbolera. Porque es el mejor jugador de la historia de México con distancia. Un tipo que fue goleador en el Real Madrid y ellos, en vez de canonizarlo como nosotros, a los ídolos, lo bardean. Es que me dio el gol atrás de Hugo Sánchez. Sí, a ver, o sea, a mí me llama la atención de que en su mejor momento... Si fuera argentino... No, pero en su mejor momento estaba haciendo publicidades para electríficos. Si fuera argentino es ídolo. Y tendría una... ¿Puedo poner la publicidad? Una religión por detrás. ¿La tenemos? Sí, está, si no me equivoco, si es que no me colgué, pero... ¿De esta? ¿Va? Colgate. Le está regalando. Ahí está. Ahí está. Le truqué. Hola, ¿Qué tal está? Es el menos mexicano que he visto en mi vida, ¿eh? Real Madrid debería ser imposible distinguir entre Hugo Sánchez y Roger. Y que ese corte lo tienen todos. Valdano también. Es como lo que decía Mariano, es el corte a raya de antes. Es como la de Maradona con la coca pero con 500 veces menos onda. Ya era dentista en ese momento. Imagínate, sí. O sea, la estrategia de marketing está bien hecha. Imagínate a los autólogos y que sea Hugo Sánchez. Claro. Imagínate que vaya, no sé, al ginecólogo y vaya y te oligüela. Carlos Salvador. Hoy güey. Comete un crimen y te defiende, ¿cómo era el muchacho que hizo? Magallán. Magallán, claro. Necesita que te inscriban en el monotributo y lo llamás a Trapito Vega. Está demente, me vendo al fútbol con sus millos, disculpando, con sus millos disculpando a la facultad. Pero bueno, básicamente, a ver, la idea de mostrar a estos jugadores que bueno, son diferentes contextos en cuanto a sus estudios, quizás, algunos ya con la vida asegurada, algunos que quizás están jugando en clubes más no tan importantes por así decirlo. Pero si están consolidados de alguna forma. Claro, pero estuvo la intención, ¿no? De profesionalizarse, eso se valora mucho. Estoy tratando de pensar otro ejemplo, sobre todo el fútbol argentino. Y Trapito Vega, que es contador. Trapito Vega es contador. Lo estoy chequeando por la duda, pero yo me acuerdo clarito, le decían el contador. El contador Vega. Lo recibió. Por eso te digo, necesitas ahí que te inscriban el monotributo. Entonces, en ese sentido, Tapiola, digamos, en este contexto que vivimos hoy como sociedad, saber que hay futbolistas que están con la vida hecha y que priorizan el estudio. es arquero de Boca y panelista de Gana Hermano. Y bueno, hay tanta gente que tiene una doble vida y no, no es universitaria justamente. No, qué culo, ¿cómo va a ser panelista de Gana Hermano? Al otro día gane un superclásico, con polémica, atajando. Sí, pero yo creo que en Europa es más común. Sí, pero a ver. Aparte, en Europa tenés esas carreras de marketing deportivo especializado en fútbol que cuando la pelota rueda y sos el 8 del Real Madrid. Claro. Justamente lo de Iniesta, lo de Sergi Roberto, lo de Cés Fábrega era la carrera se llama Inés, algo así. Yo dije, ¿qué poronga es esto? Claro. Lo que valen son la Universidad de Cataluña. Claro. Sócrates hizo una licenciatura en un doctorado en cosas en serio. O sea, o sea, ¿o no? La licenciatura fue filosofía. Sí. No sé qué tan en serio es. Perdón, son las que están, las que más o menos suenan, ¿me entiendes? Obviamente. Yo creo que el último, porque es mía, lo puedo decir, es Ciencia de la Comunicación. Si te pasas un poquito más lejos de eso, ya estás. Ya estás a un chantí. Ya estás a un chantí. Ahora me estoy acordando de una que no puse. Y la pongo porque es la mía, si no la dejaría afuera. De un dato que no puse, pero Aspilicueta tiene un doctorado en Harvard. Ah, la mierda. ¿En qué? No me acuerdo en qué. No lo puse porque no era universidad pública, pero era algo a recalcar porque el tipo la de Varsovia fue única o la de Lewandowski. Sí. Hay un caso en Colombia de un jugador que se retiró que está haciendo el secundario ahora. Lo está terminando el secundario, sí. Que él nunca lo había podido terminar y el hijo también. Hubo un colombiano que no me estoy acordando, Congo o algo así que se llamaba, que jugó en el Real Madrid. Fue el 9 mucho tiempo. No sé si fue el 9, 9 de titular, pero estuvo ahí y que era también odontólogo, pero se recibió en la universidad privada y entonces no le damos la derecha. Claro, no le damos tanto. ¿Hugo Sánchez también? No. No, la UNAMES. La UNAMES Pública. Es la Universidad Autónoma de México. ¿Y por qué tiene un equipo de fútbol? Esa es una inversión que deciden hacer. Claro. Es como que la UNT tenga su equipo de fútbol. Claro. Ah, tienen plata lo del Estado de México. Es como que... Es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Perdón, ¿para tirar guita en un club de fútbol? No, cuestioné los medios, pero está todo bien. Perdón, escúchame. Tirar guita en un club de fútbol. Los Pumas de la UNAM, ¿cómo serían de Tucumán? O sea, ¿cómo serían los que de la UNT? ¿Sea Aguante? Los Seaguanete de la UNT. ¿Y las de Chile? ¿Son de la universidad privada también, o no? La Universidad Católica, la U de Chile. ¿La U de Chile es una universidad? En Chile creo que no hay universidad pública. Creo que la... La U de Chile es de la universidad. No hay universidad pública en Chile. Yo creo que te harán si la... Me la bajaría mucho. La U de Chile, la Universidad Católica de Chile es el equipo de una universidad católica. Son tres universidades en Chile y las tres son privadas. Pero en México creo que los Pumas no son el único. Sí, los Pumas son los únicos. En el ámbito del rugby es a chequear si fue pública, pero por ser en Irlanda creo que sí, Felipe Conte Pomi se recibe de médico. Todo mal o va loco. Bueno, pero en el rugby hay mucho. A nivel local que es amateur. No, claro, por eso estoy hablando profesional, pagado, elitito. De hecho, no sé si es post-mundial 2007 que se termina de recibir de médico. ¿Lo chequeamos? Y como estaba jugando... No, eso es seguro, pero que no estoy seguro si ha sido en universidad pública por ser en Irlanda creo que sí. Claro. A ver, tampoco le queremos sacar prestigio a las universidades privadas, pero en el sentido de que está ese valor agregado digamos por ser pública. Claro. La baja igual, los equipos universitarios, muy Estados Unidos. Pero la Universidad Católica de Ecuador es el equipo de la Universidad Católica de Ecuador. Todo lo que sea Universidad D son universidades que existen en la vida real. Capaz que le quedó el nombre, boludo. A lo mejor puede ser, pero digo, han nacido de una casa de altos estudios. Atlético también. José Fierro era profesor de la normal. Está bien, pero digo, pero digo, los equipos que llevan su nombre universidad, han nacido de una universidad, de eso voy a entender. El equipo, que no sé si nace en paralelo o nace antes, estaba Atlético Normal y después surge Atlético Tucumán. Pero Atlético Normal era por el club Atlético Normal porque jugaban con los alumnos de la escuela normal. Felipe Contemón se recibió en la Royal College of Surgeons in Ireland, o sea, el colegio cirujano de Irlanda. Es pública. Es pública. Mirá, le damos a la derecha a Felipe. médico de la Universidad Pública Irlandesa. Bueno, si hay alguien que ha defendido hartamente a lo largo de su vida la Universidad Pública es el Pelusa. Obvio. Diego Armando Maradona. Siempre Pelusa, nunca Peluca. Que la verdad es que me colgué, colgate de esta, de poner el video, pero hay un video que lo invitan ahí a la Federación Universitaria de Buenos Aires a Maradona en la UBA. ¿Ah? ¿Qué hace jueguitos? Hace jueguitos con una pelota de papel. Que se le alcanza ¿Quién era el que se? Creo que era un CQC o TBR. No, el CQC se le alcanzan y bueno, Diego Armando bancando la Universidad Pública empieza a hacer jueguitos y si quieren con esta imagen nos podemos ir siguiendo. También para cerrar en Inglaterra a Maradona lo invitan porque en Harvard le dan un máster honorífico de Maestro Inspirador de Sueños. De Sueños. O sea, es un título oficial que se lo dieron a él. Ese título me gusta más que es de comunicación. Maestro Inspirador de Sueños. Nos vamos con el Diego haciendo jueguitos con una pelotita de papel ahí en la UBA en la Universidad Pública. Esto ha sido SDR sin demasiado ropaje nos reencontramos el miércoles que viene a las 7 de la tarde mañana ahí haciendo cualquiera el viernes hay como venga y el sábado en la trinchera el Bunker te ofrece programación de lunes a sábado para que estés entretenido así como mirándolo al Diego a hacer patadita con la pelotita. Es lo más grande que hay. Totalmente. Lo extraño todos los días. Perdón, además la camisa que aplicó para ir a dar una conferencia a una universidad pública. Con la gorrita, mirá. Con la uva. Sí. Señor Emiliano Blanco nos reencontramos el miércoles que viene. Un placer, amigo. Señor Felipe B. ¿Nos vemos el miércoles que viene? Obviamente. Recuerden, mañana, el viernes y el jueves tienen todavía programación del Bunker y de ahí cada vez de lunes a sábado todas las semanas. Ah, no, el miércoles que viene no nos vemos. Primero de mayo hacemos honor no trabajando. El Día del Trabajador hago honor no viniendo a trabajar. Yo estoy si de aquí venido. Tenemos fechas para el festejo Tenemos fechas para el festejo del Día del Trabajador del Bunker. ¿Cuándo? No, es que en esto organiza tengo 37 asados yo para los dos días. Claro, él es periodista. Soy periodista, amigo. Tiene muchos curros. Yo como elecciones y Día del Trabajador. O sea, cada cuatro años y una vez al año. No, hay elecciones cada dos años. Cada dos años y una vez al año. Exactamente. Páguenle un asadito a alguno de los políticos amigos de él páguenle un asadito. Beru, nos vemos en dos semanas entonces. SDR. Alejo, nos vemos en dos semanas. Nos vemos en dos semanas, muchachos. Nos vemos en dos semanas. Descansen en el que viene y se lo han ganado. ¿Qué hay para mañana en Haciendo Cualquiera? EU. EU. Esto es lo que dijo. Mañana hay EU. Espera. Sí. A ver. Solo para anticipar. Sí. Sofía se cruzó en la marcha con Anto Pane. Hubo abrazo, video, foto, todo. ¿Qué tipo de video? Yo... Del que se puede publicar en Twitter. Yo que ella vuelvo y hago cuarentena. No. Amigo de la ciudad. Sí, muy cerca. Mañana tenemos presencial a Sufi porque creo que la habían cancelado un vuelo. Bien. Vuelve la berreta. Creo. Bueno, nosotros ahora nos vamos a jugar un fútbol como digno programa de deportes. Vamos a hacer llorar a la pelotita. Momento de arrepentimiento. Totalmente. Mirá, que está el día para el frío para no jugar. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!